Tengo la impresión de que llegué a la playa Las Criollas. Y digo la impresión porque Las Criollas está bien pegado a Las Palmitas y parece que hay confusión entre dónde empiezan, dónde terminan Las Palmitas y comienzan Las Criollas Beach. De todos modos, aquí nos da una idea de en dónde nos encontramos, en el Carajo Bar & Grill Lechonera. Pero tenemos, mira qué lindo de ese grupo de palmas aquí. Déjame pasar por esta área por aquí para ver la playa, cómo se ve. Ok, aquí hay un risquito, así que no hay forma de bajar por esta sección, porque no va a ser fácil. Pero por este lado, veo un caminito que posiblemente sea más accesible. Ah, sí, mira por aquí, por aquí mismo es. Y por el otro lado también. Ok. Y entonces, este vendría siendo Las Criollas Beach que está justo al lado de Las Palmitas y este viene siendo la esquinita o el final de las playas de Barceloneta. Miren qué bonito. Ya para una sección por allá, más adelante, ya empieza Arecibo. Esta es la última playa. Si venimos del pueblo de Barceloneta hacia Arecibo, esta vendría siendo la última playa que veremos entonces en el territorio de Barceloneta. Espero que les haya gustado el video de las playas. Espero que hayan disfrutado de la vista y nos vemos entonces la próxima vez en la próxima playa. Tengan un hermoso y bello día. Adiós.